Para muchos el océano es una parte importante en su vida. Conocimos a John, un velerista sudafricano que a sus 60 años viaja solo, pues dice que es algo que trae en su sangre. Porque toda mi vida, mi padre fue un capitán de un barco pesquero y siempre ha sido mi sueño el poder tener mi propio bote. Así que vendí mi casa en Sudáfrica y la intercambié por el bote. Los veleros son embarcaciones que aunque poseen motores, su movimiento es por el viento. Por el destino y la falta de viento, John llegó a El Salvador. Me gusta la amistad de las personas con mi amigo Santos. Y de hecho, solo estoy esperando aquí hasta la próxima temporada donde haya el viento suficiente para poder intentarlo de nuevo. Porque mi meta es viajar alrededor del mundo. La vida en velero es algo muy emocionante. Posee cocina, recámara, baño, prepara él mismo su comida. Pero acá en El Salvador pasó algo importante, por lo cual tiene un mensaje importante para los salvadoreños. Amo las pupusas y pienso que si empiezo a hacer pupusas en Sudáfrica, podría ser mucho dinero. Con imágenes de Daniel Pérez, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión.